La taza de paño da vuelta No chicas, la taza de paño da vuelta, no da vuelta Ale Sigue jugando de arriba, dame tranquilo que usted La taza de paño da vuelta Compadre, me la ha venido dos veces, pecu La taza de paño no da vuelta, la taza de paño no da vuelta Vete a la vuelta y llame tranquilo aquí Dale La taza de paño da vuelta La taza de paño no da vuelta No da vuelta Coño, me volví a cagar La taza de paño no da vuelta, no da vuelta La taza de paño no da vuelta, no da vuelta La taza de paño no da vuelta, no da vuelta, no da vuelta